Los periodistas aquí en presentes y después, si hay tiempo, tomaré preguntas de Zoom. Perdón, Ray Nurse del Denver Post, tuvieron otros goles y lograron el penal. ¿Cuál es la importancia del equipo, especialmente con la ausencia de Kevin y el seguir adelante? Como técnico, tienen la esperanza de armarlos con ciertas herramientas e ideas de cómo jugar. Les doy mucho crédito porque tuvimos una lesión que no estuvo por muchos meses y siguió adelante. Y el momento ha funcionado para que estar en el grupo y a este nivel, yo creo, tiene que tener una puerta abierta y correr a través. Ha sido peligroso, está dedicado a todos lados del valor y ha sido importante para nosotros. Nos da esta opción profunda, corre y está cómodo en este último tercero. Es importante para él y fue una buena parte de esta noche. Crickminster MBS Media, la prensa está trabajando muy bien. Y en el último también, para profundizar los goles que hicieron, ¿qué tiene de la presión que está funcionando muy bien ahora? Hemos trabajado desde el principio. Cuando trabajé, queremos jugar fútbol proactivo. Fuera de posesión, queremos presionar y contrapresionar. Y en México, en pretemporada, estamos trabajando en el tiempo, en el detalle y tratar de que estén entusiasmados sobre esto, que no es una cosa que hacen que solo les pido que hagan, pero que saben que es una cosa, una forma de lograr hacer gol. Hafa, presiona muy duro, su monstruo de presión, y él hace mucho en el entrenamiento así. Juárez tiene mucho crédito, nos retaron con juegos directos. Tenemos la esperanza, teníamos que seguir jugando en esta forma. Teníamos la esperanza de lograrlo. Cris, algunos otros distintos de lo que presentó León, estaban frustrando a Juárez y los lograron meterse en la cabeza cómo enfrentaron esto y tomaron la ventaja, dada la situación, en los últimos 20 minutos. Mac, yo, probablemente, para lo mejor, yo he tenido partidos como estos, o sea, con Chicago Fire, contra competencia internacional. De la selección, colificadores contra México. Es la única cosa que siempre he entendido de esto y he aprendido, que puedo apreciar esta noche, que es cuánto, qué tanto significado tienen estos juegos. Su, el entrenador Mauricio, hablamos por cinco minutos, pienso que va a subir el liga de MX, son un muy buen equipo y ha hecho muy buen trabajo con ellos. Pero cuando se sabe de ciertas rotaciones y cómo utilizar el balón y ciertas diagonales, es difícil porque son bastante buenos. ¿Lo que sale en los 100 minutos? Sí, yo no espero menos. Dos equipos que quieren seguir adelante, emociones altas. Nuestro lado, nuestros fanáticos están mostrando la emoción y es solo porque les importa tanto a ambos lados. Profesionales, señores, todos están estrechándose la mano, siempre es. Este League Cup es fabuloso, es un torneo increíble para crecer y ha sido fabuloso para nosotros. Y yo creo que estamos creciendo todos los partidos un poquito. Y estos partidos nos van a retar, los van a poner estrés y les enseñará si están prestando atención. ¿Cuál ha sido el proceso para entrar con Giorgio otra vez en su grupo y qué lujo has tenido? Esto yo le doy al club mucho crédito porque algunos equipos no tuvieron que entregar a sus jugadores a las olimpiadas. Te dimos dos de nuestro equipo. A corto plazo perdemos a Giorgio, aunque otras personas reciben minutos en esos periodos que puede ser valioso en tiempo. Sabíamos que Giorgio iba a volver mejor, más grande de ese torneo. Como el equipo olímpico sí funcionó, como Giorgio jugó, muy bien. Cuando vuelve esto, tenemos un jugador que tiene confianza, que es punto de referencia del IFA y puede jugar en los terceros con él. Es peligroso en jugadas planeadas. Él estuvo muy bueno con los penales. Él trae ayuda con la presión. Jafa también, tomar ciertos espacios. Los dos toman tres hombres en los centros. Y él tuvo que jugar duro hoy. Y él se agrandó en una forma muy buena. Es muy bueno tenerlo de vuelta. Y seguiremos con él cuando... Él volverá cuando vuelve todas las veces. Sports. Bueno, Zachary Stefan fue increíble. Le describan lo que ha dicho, lo que ha visto de él en todos sus juegos tan buenos. Sí, mire. Hay muchas personas que han escuchado decir esto sobre Zach. En algunos de las ganadas, de las pérdidas y las ganadas, él ha sido una persona, un jugador que es tan constante para nosotros. Podemos criticarlo a veces los porteros cuando tenemos 10 jugadores. Eso no es una posición porque los critican y los mira muy cercanamente. Y él ha estado ahí con nosotros desde el primer día de México. La forma en que entrena es profesional, como lo admiran el resto de los jugadores. Es líder. Cuando lo escuchan, por su ejemplo, tiene el tono. Impone el tono. Entonces, ver que él va a parar los penales en este partido, construyendo ataques y para bloquear. Lo he visto todo el año, pero en un escenario mucho más amplio. Me encanta que lo puedan ver. O sea, él estaba un poquito con problemas de los músculos, Lola volvió, logró salvar contra el empate en poca notificación. Muy bien, cuando Lola entró en el último mes, hemos ganado 5 a 7 de los 7 partidos con él, participante con él. Tenemos ciertas calidades, su deseo de ganar su experiencia. La urgencia que tiene el último tercero está tan en línea que cada jugada es como el final del mundial. Su nivel es increíble. Y es uno de estos jugadores que realmente muestra la frase, tiene que estar listo para no tener que alistarse. Y él entra inmediatamente. Otra victoria con él en el campo de juego. En la cancha tenemos una persona como él, nos entusiasma y él puede entrar y seguir adelante. ¿Cuáles son las partes y retos de ver equipos una sola vez como esto? ¿Cuáles son las partes de hacer un equipo? No tenemos mucho tiempo, pero yo creo que la parte favorita es conocer el equipo. Como acabo de conocer a Juárez o a su técnico, cómo hacen los ataques, los espacios, cuando no tienen el balón. Cómo nos podemos superar, cómo se hace con videoparento, cómo es que los centros nos tratan de jalar, tratar de jugar el ajedrez de esto un poquito. Me encanta ver temprano, antes hace un par de días que jugaron contra el Club América, qué es lo que hacen, porque tienen éxito ese día. Analizar esto, esto. Me encanta la cosa táctica de estas cosas y me gusta el entusiasmo de mirar en las canchas, la oportunidad que nos dan a todos, la oportunidad de seguir al próximo. Me encanta la energía del equipo para llegar a ese punto. Es tan bueno, porque es donde queremos estar aquí en juegos decisivos y seguir adelante. Saben que van a jugar contra Toluca y conocen la historia de pérdida 4 a 1 en Link's Cup el año pasado preliminarmente. ¿Qué están pensando en esta revancha? Mire. Dos mil veinticuatro. Somos un equipo distinto en este momento. Yo no pienso de nada esto. Hay cosas de aprender. Tenemos que mirar el listado. No sé cuáles son los gerentes. No sé quién es esto, pero yo lo aprenderé rápido. Entonces, yo sé, son muy buen equipo. Acaban de ganar contra un equipo bueno con Houston. Fueron, fueron al límite. Ganaron León, Juárez. Todos son partidos difíciles. Son increíbles. No lo vemos en MLS. Algunas de las calidades individuales en posiciones y habilidad técnica en la cancha que pueden cambiar su juego y pueden jugar muy directamente a veces. Pueden retarnos mucho. En los primeros 18 o 15 minutos. Entonces, me encanta que tenemos otro juego, otro partido contra otro equipo muy bueno en casa. Estaremos listos y nos van a empujar para aprender y seguir adelante. Y tengo gran esperanza de esto. En esa nota, que la atmósfera que le traen los fanáticos mexicanos a donde MLS, cuando nuestros fanáticos tuvieron esto, trajeron mucha energía, que puede ser intimidante, pero también puede arreglar, ayudar a retar el equipo. La primera cosa es, cuando nosotros tenemos, y yo miré hacia el estadio antes de empezar, con el himno nacional de los países, muchos mexicanos ahí muy orgullosos conocen, son leales, respaldan compasión. Eso está ahí con nosotros. Es una cosa muy buena. Es perfecto. Y que están apoyando a su equipo va a ocurrir. Y esto es excelente para nuestro deporte, nuestro país. Invito a esta sección aquí. Esto es fabuloso. Yo tengo la esperanza siempre que le damos otro equipo a Mar, un fanático adicional de la comunidad que diga sí. Que digo que eso es nuestro club de los Estados Unidos. Estoy pensando en esa forma. Y también me encanta la energía del estadio. Para nuestros jugadores es fabuloso. Estamos en casa y a veces pensamos que estamos por fuera. Y también tenemos nuestros fanáticos. Y yo miro alrededor al final del partido y digo, gracias. Traen el ruido, tienen pasión. Son tremendos, honestamente. Y se respaldan tanto a nuestros jugadores. Eso quiere decir, tiene mucho significado para nuestros jugadores. A ambos lados, la energía es increíble. Y estoy muy contento de que los fanáticos nuestros se presenten para esto. Esto acaba la conferencia de prensa de esta noche. Gracias. 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 Gracias.